Música 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 ¡Aplausos! Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Para que empiece nuestro amor Quiero seguir Y que estoy afuera Que el día en que me muera Ser detrás de llegar ¡Aplausos! 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 Que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar ¡Aplausos! Que no me querés De decirte adiós ¡Aplausos! Cuando este año es antiguo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El brautí! ¡El pasto! Música 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 Música